José Luis Arteaga es el presidente de la Junta Parroquial de San Sebastián. Indica que se viene realizando varios trabajos con la finalidad de mejorar la vialidad en su sector, en vista que beneficia una gran cantidad de familias. Bueno, nosotros como Junta Parroquial en este momento estamos trabajando en lo que es vialidad. Estamos en la ampliación de la vía de San Sebastián hacia Tumbiwán, que es previa a la colocación de asfalto con la Prefectura de Bolívar. En la que va con carpeta asfáltica estamos hablando de alrededor de unas 200 familias y la de los demás recintos estamos hablando igual de unas 150, 200 familias por los sectores que se van a intervenir. En cuanto a caminos vecinales todavía estamos un poco atrasados, el invierno se nos vino encima, pero esperamos a partir de la próxima semana empezar ya lo que es los trabajos igual con maquinaria del gobierno provincial. También se realiza el mantenimiento del cementerio, el mismo que es administrado por la Junta Parroquial. Es el más pequeño y es el más nuevo de la provincia, tiene apenas tres años de construido, construyó la administración anterior, nosotros estamos igual implementándole de a poco. Tenemos previsto intervenir en el cementerio en los próximos días. Hay colaboración de la población, reconoce, en las diferentes actividades que se impulsa desde la Junta Parroquial de San Sebastián. Sí, sí, tenemos el apoyo de la población en todos los aspectos, sobre todo en lo que es vialidad, donde más necesitamos el apoyo de ellos, que nos apoyan con lo que es la alimentación para los trabajadores. También tiene previsto realizar una casa en beneficio de los sectores vulnerables de su parroquia. Además de la construcción de una casa para los grupos vulnerables que se construirá en el centro. Bueno, creo que las expectativas son grandes, son las que estamos ya trabajando. Hemos pensado en lo que es dejarles como un legado a una casa para los grupos vulnerables, un poco el cerramiento del cementerio y sobre todo mejorar la vialidad de nuestro sector, que es el punto álgido que tiene como todas las parroquias de nuestra provincia. Finalmente destaca el trabajo que se realiza desde la Asociación de Juntas Parroquiales de la provincia de Bolívar. Soy el presidente de Conagopare Bolívar, estamos trabajando bien en convenios a nivel de país, estamos trabajando con los diferentes ministerios en cuanto a desarrollo de la provincia. Informa Ángel García.